Es que aquí estamos todos. Venid aquí a ti. Hola, ¿cómo se me las cabezas? Se ha hecho un vermú. Se ha hecho un vermú. Así que va a salir ahora. Es un gato barrio, pues. Me extrañaba. Le gustará. Venga, Sabina, venga, va. De verdad. Todas las mañanitas vuelven a oloros y se llena la noche triste caidora. Otra vez juega el alma que son la alegría y es luna esperanza de nuevo día. Cantar. Cantar. No llores corazón lo llores hay que la esperanza se va a la uvar de tus amores hay. ¡Canta en mayores corazón, mayores vale! Volverá la aurora en tu noche triste, se llevará. ¡Canta, ay, no llores corazón, no llores, ay! ¡Que la esperanza será la aurora de tus amores, ay! ¡Canta, ay, no llores corazón, no llores, ay! Volverá la aurora en tu noche triste, se llevará. ¡Canta, ay, no llores corazón! Bien, bien.